¿Predecible lo que ocurrió en Texas? Muchas preguntas, todas respuestas. La única verdad es que tenemos 19 niñas y niños muertos y tres maestros de este plantel educativo en Ubalde, Texas. Hay algo que es importante mencionar. En unos días se llevará a cabo una convención sobre RIFI, donde estará presente Donald Trump, el principal promotor de armas antes de salir de la presidencia de Estados Unidos, Greg Abbott, gobernador de Texas, y también estará uno de los senadores más aguerridos, anti-inmigrante y republicano, Ted Cruz. ¿Será que hoy tomarán la palabra para decirle al pueblo estadounidense que no más armas, no más armas que le costarán vida a niñas y niños? Eso ocurrirá en las siguientes horas. Por lo pronto le comento que en una conferencia de prensa que ofrecía Greg Abbott, gobernador de Texas, y rompe Beto O'Rourke, candidato demócrata, al gobierno de Texas para recordarle en su cara y a los funcionarios que estaban con él que esto era predecible y que ellos son culpables de esta masacre a niñas y niños tejados. Veamos el video. En manos de las autoridades, ante el llamado de Joe Biden, un demócrata insistente en la eliminación y erradicación de las armas, la denuncia también de México que interpuso Secretaría de Relaciones Exteriores ante estas empresas que venden al despoblado este tipo de armas, este tipo de herramientas para matar a niñas y niños, y por supuesto, lo que va a ocurrir en la Convención de Armas en las próximas horas. En manos de los republicanos está el uso de armas para masacres como esta. Damos continuidad a esta información. Soy Michelle Rivera para Sonido.